La agencia calificadora Moody's informó este viernes que el plan del gobierno federal para apoyar financieramente a Pemex es negativo. Para la calificación crediticia del país. En un comunicado, la agencia explicó que el alivio fiscal adicional para Pemex, anunciada por el gobierno, no solo afectará los ingresos del país, sino que si la confianza del mercado no mejora, la empresa requerirá un respaldo adicional en los próximos años, erosionando las finanzas públicas. Inflación baja a menor nivel desde liberalización. De precios de gasolina finanzas plan de apoyo a Pemex es insuficiente. Fit ratings a mediados de mes, el presidente. Andrés Manuel López Obrador anunció una serie de medidas para ayudar financieramente a Pemex, las cuales sumaban 107.000 millones de pesos. El plan para ayudar a Pemex entre ellas, se informó la reducción de la carga fiscal a la petrolera, para obtener 15.000 millones de pesos en 2019 y que a final de sexenio se obtenga un total de 90.000 millones de pesos. La medida, dijo Moody's, tiene implicaciones de crédito negativo para el soberano nacional. Cuesta más gasolina magna que premium. La reducción en la recaudación de impuestos de Pemex podría comprometer los objetivos presupuestarios del gobierno, apuntó. La calificadora, la firma calificó de, decepcionante, el anuncio del gobierno en relación con las expectativas del mercado, y advirtió, que los desafíos de financiamiento a mediano plazo de Pemex sugieren que se requerirá más apoyo del soberano, poniendo el riesgo la calificación crediticia de México. ¡Suscríbete al canal!